Un saludo, guerreros aztecas. Hoy estamos con otro compañero del Carroy, porque la verdad es que sois cinco en el equipo mexicanos, aunque ahora comentábamos antes de empezar la entrevista que antiguamente eran muchos más, como veintipocos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Daniel. Sí, antes éramos 24, 25, pero eso fue en 2015, cuando recién surgió el Carroy. Que competimos en segunda para buscar el ascenso. Y bueno, hoy en día ya estamos en primera. Y muchos menos, porque sois cinco, ¿no? Ahora sí, muchos menos, sí. Oye, ¿cómo os lleváis? ¿Bien? Claro, sí, nos llevamos súper bien. De hecho, bueno, Chema estaba con nosotros en el 2015 también. O sea, solo quedamos Chema y yo del 2015 y otros compañeros que se fueron agregando estos últimos años. Ajá. Oye, ¿cómo estás viviendo el confinamiento? Ya sé que, porque ya hemos hablado con Diego y con Alejandro también, que estáis ya empezando a salir a la calle un poquito y tal, pero ¿cómo has vivido estos 35 días anteriores? Pues con mucha paciencia, es complicado. Hay días que quería salir y correr y para ti irme a la cancha, hacer, bueno, regresar a la rutina, claro, porque estamos aquí metidos. Y bueno, en este piso yo no tengo terraza ni nada. Y es complicado, sí. Si estás pensando, te vas comiendo la cabeza, pero mejor con paciencia. Luego ya después de unos días me adapté un poco mejor, lo tomé con más calma y, bueno, haciendo un poco de cosas, las cosas pendientes y así. Oye, ¿cómo se está yendo la temporada? Bastante mal, ¿no? Justilla, ¿no? Este año. Pero claro, recién ascendidos de segundo tampoco podéis pedir mucho, ¿no? Claro, sí. Nosotros ya, bueno, a mí me habían explicado que el objetivo principal era mantener la categoría y, bueno, ir tirando de ahí. Claro, y lo tenemos complicado porque tenemos una plantilla bastante joven. Entonces eso, en algunos aspectos, como que nos falta ese toque de experiencia en algunos puntos y por ahí se han perdido varios partidos por ocasiones puntuales de la falta misma de experiencia. Pero bueno, ahora estábamos bastante bien. Estábamos en un muy buen punto cuando justo paramos. ¿Va a ser de las primeras ligas la andorrana que empiece un poco a manejarse aquí en Europa? Porque, por ejemplo, la española parece ser que va para largo de momento. Sí, bueno, aquí va avanzando muy bien el tema este coronavirus y tenemos varias fechas pactadas para, según cómo vaya avanzando y lo que diga el gobierno, para retomar otra vez la liga. Y, claro, a lo que me han dicho a mí, creo que nos van a dar dos semanas o así, que será como una mini temporada, entre comillas, porque en dos semanas no se puede hacer mucho. Entonces va a ser complicado regresar otra vez a la actividad y tomar el ritmo de juego. Sí, claro, porque 35 días agarrotados en casa, porque por mucho que queráis no podéis hacer mucho deporte y más, como decías tú, que no tienes mi terraza, pues lo lógico es que necesitéis algunos días de adaptación porque la musculación tiene que estar agarrotada totalmente. Sí, esta semana ya nos dieron más libertades y he salido a correr, a caminar un poco por carretera, aquí en los horarios que nos dan. Y la verdad que se nota, yo estoy con un poco de agujetas de estos días que he estado corriendo y regresando un poco más a la actividad. Igualmente aquí hacía ejercicio, pero claro, no se compara el ejercicio que puede hacer en casa al que puede hacer en una cancha, estar corriendo, es muy diferente. Oye, ¿y los kilos han subido atracando la nevera o no? Unos cuantos, sí, unos cuantos. Lo noté estos días que he estado corriendo, se nota como al momento de correr como se mueve un poco ahí la barriga. Oye, ¿qué te iba a decir? El nivel de Andorra ha subido bastante, ¿no?, en los últimos años. Sí, ha cambiado bastante. A mí me ha tocado mirar cómo va avanzando el fútbol andorrano y bueno, los equipos cada vez van trayendo gente de fuera, gente que aporta calidad a los equipos y claro, esto hace que eleves tu nivel de exigencia. No, te comentaba que también, por ejemplo, en Andorra está Gerard Piqué, que ha comprado la Andorra, que aunque juega en España, pero bueno, que también le da nivel a la liga andorrana. Claro, esto más que nada hace que la gente voltee un poco más a Andorra, porque mucha gente no tiene ni idea de que existe Andorra. Entonces, claro, más gente se ha enterado, entonces ha habido más contactos, la gente se interesa más por venir a jugar, miran que es una liga pequeña, que puedes competir, que tienes la opción de, bueno, ya sabemos, de ir a UEFA, a Champions. Entonces, claro, a esto a la gente le interesa y más que nada ha ayudado a que los reflectores volteen más para acá y a subir el nivel de la liga. Oye, y en lo personal, con tu familia, que supongo que la tienes toda en México, ¿estás en contacto? ¿Cómo están ahí con el coronavirus? ¿Están preocupados? Sí, bueno, pero lo llevan tranquilo. Hablo cada dos o tres días con mi padre y madre, como se han separado, y bueno, intento comunicarme con ellos, pero sí, lo llevan con bastante calma. En México no se han tomado tantas medidas como aquí en Europa. La gente sí que tiene un poco más de libertad, pero bueno, es mejor quedarse en casa. Bueno, ¿y en tu futuro qué? Porque llevas aquí, como decías antes, desde 2015, ya casi cinco años en Andorra. ¿Te quedas o tienes pretensiones de ir a jugar a alguna otra liga? Sí, ya llevo aquí unas cuantas temporadas y la verdad es que estoy muy bien aquí en Andorra. Me siento muy cómodo y claro, ya me instalé. Entonces, la verdad, no tengo planes de ir a otras ligas por el momento. Mientras no salga una propuesta o algo seria, claro, me quedaré aquí en Andorra a jugar. Bueno, pues espero que los días que os queden de encierro, que no sean muchos ya en Andorra, que ya podáis empezar a disputar y a ver si podéis salvar al Carroy y dejarlo en primera. Pues nada, te agradezco que nos hayas dado esta entrevista a Guerreros Aztecas y que tengas mucha suerte. Bueno, sí, esperemos que se den los resultados, seguir trabajando fuerte. Esto poco que nos queda del torneo y seguir adelante, claro. Se juega hasta el último minuto. Perfecto, gracias. Bueno, un saludo para México y para mi familia de Guadalajara y Tijuana y a todos los amigos. Gracias. Bienvenidos cafeteros en el mundo. Si de algo podemos estar orgullosos es de nuestros deportistas que ponen día a día su mejor esfuerzo para dejar en alto nuestra bandera a nivel mundial. En cafeteros tendrás los mejores análisis de los partidos de nuestros futbolistas y también las entrevistas exclusivas de nuestras cafeteras y nuestros cafeteros en el mundo. Si quieres estar con los nuestros, este es tu canal. Suscríbete.